Mi nombre es Yesenia Mariño, jefa de la VCH Creación Paraíso. Gracias Presidente, gracias por aprobarnos el proyecto al Consejo Comunal y la Comuna El Paraíso. Gracias por darnos la oportunidad con Hidro Caribe de la mano para solventar la situación o la problemática que tenemos en nuestro sector. Gracias por que vamos a iniciar de la mano con Hidro Caribe. Hoy, junto con la Mesa Técnica de Aguas y todo el equipo de Hidro Bolívar, vamos a sacar el mapa problema y solución que nos van a llevar a conformar esas mesas concretas de agua de acción, buscando la solución a la hora, porque la esperanza... Primeramente damos gracias a nuestro Presidente Nicolás Maduro Moro, a los líderes de comunidad, líderes de calle, a la comunidad que está presente el día de hoy aquí en esta hermosa actividad Jueves Popular con Hidro Lara, donde la comunidad presenta sus problemáticas, sus necesidades, de la cual pronto vamos a resolverlas. Por eso desde acá estamos trabajando en manado. Y es gracias a nuestro Presidente Nicolás Maduro, que pone a ministros, gobernadores, alcaldes, a trabajar en equipo con las instituciones, con el pueblo organizado. Y por eso que trabajo en equipo es... ¡Victoria Seguridad! Mi nombre es Oli León, coordinadora del sector Raúl Leóni, Boca de Pozo. Me siento hoy muy contenta, agradecida por el equipo de Hidro Caribe, Minagua, atendiéndonos a nuestras inquietudes que tenemos en nuestra comunidad. Y estoy muy agradecida con nuestro Presidente Nicolás Maduro por estar muy preocupado por todas nuestras inquietudes en este municipio. Y hoy estamos agradecidos de que el Presidente de la República dio dirección para que estuvieran aquí la gente de Minagua, de Hidro Caribe. Gracias a la Presidencia y al Presidente.